RUMBERA La gente dice, soba la mulata, la gente dice, soba la mulata, entonces el quinto levanta la rumba que dice así Soba la mulata, mamá, sobala y no tengas miedo, soba la mulata, mamá, soba el rumbero de verdad Soba la mulata, mamá, soba la mulata, suena la trompeta negro Soba la mulata, mamá, soba la mulata, mamá, soba la mulata Soba la mulata, mamá, soba la mulata Soba la mulata, mamá, soba la Sobala murata mamá Sobala murata mamá, sobala Sobala murata mamá, sobala Esto que me pasa a mí Puedes pasarme a cualquiera Que pretenda conseguir Una murata rompera Rompera